Buenas tardes, Rosendo, auditorio de HRN en todo el país. Atención, mucha atención, Justín Alexander Suazo Peralta, es el hondureño que ha sido pedido por el gobierno de Estados Unidos por el delito de narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos hizo la solicitud el pasado 7 de noviembre del 2013 ante las relaciones exteriores y estos a la Corte Suprema de Justicia para que Chubini, al externo de Suazo Peralta, esté extraditado a Estados Unidos y por quien empezaba una captura emitida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta solicitud se hizo al mismo tiempo que la hicieron contra el extraditado Carlos Arnoldo, el Negro Lobo. El delito que se le imputa a Chubini, a Alexander Suazo Peralta, es que a sabiendas intencionalmente se conviniera que se conspirara y acordaran con la intención de introducir una sustancia controlada a Estados Unidos que le presentó un proceso en una corte del sur de la Florida. Repito, Chubini, Alexander Suazo Peralta ha sido capturado en la ciudad Puerto de la Ceiba y en las próximas horas estará siendo trasladado a la Corte Suprema de Justicia para agilizar el proceso que le siguen los órganos jurisdiccionales del país. Por lo tanto, ustedes a la tarde y HRN, la voz del Durán. Perfecto, muchas gracias, Martín Ramírez. Soy Alexander Suazo Peralta. El Chubini, Alexander Suazo Peralta. Este Chubini es uno de los que solicitó a Estados Unidos y que tenía vinculación con el Negro Lobo también. ¡Gracias!